Regresamos al magno escenario de la lucha libre profesional, la México Catedral. Saludos, Orizaba, Veracruz, a Susanita García y a Anita García Bustamante, a Susanita Puga. Y ahí está, oliéndole la axila, este Mr. Niebla, donde ve axila, ahí se pega. Bueno, ahí está, este Mr. Niebla, rey del guaguancó, el apestoso, el apestoso mayor. Joker fue su víctima en septiembre de 1999 en esta México Catedral. Todavía recuerdo aquellos gritos de todos los aficionados cuando Mr. Niebla le aplicara ese nudo tradicional, ese nudo muy suyo, y con eso ganara la capucha, este que después se erigiera como el mil por ciento guapo. Vean cómo lo golpea, pero después se arrepiente. Y Joker hace gestos y empieza a remeter con un Mr. Niebla que ya está malcreto, Alfonso Morales Galeno. Gracias, Eduardo Magadán, desde Berlín, Televisa Deportes, te trae en exclusiva el Mundial de Atletico. ¿Quieres vivir nueve segundos o menos de super remoción? El domingo a las 2.30 por Galavisión. No se pierde el duelo entre dos de los tres hombres más veloces de la historia de los 100 metros libres. Aparece en la escena, destaca es el triple campeón Usain Bolt para enfrentar a Tyson Gay, campeón mundial. En vivo desde Berlín, a las 2.30 con la experiencia de Televisa Deportes Riaño. Va a estar increíble, los más veloces del mundo. Mientras tanto, Joker también es un gladiador veloz de un lado a otro. El de Guadalajara haciendo de las suyas contra Tlandis y contra el Guerrero. Dedicándole la lucha a Joker a Enrique Iniesta por su cumpleaños, festejando así. En la Arena México, en la Catedral de la Lucha Libre y observamos al fondo a Mr. Niebla. No lo puede creer. Tremenda la entrada por parte del regiomontano Héctor Querubín Garza. El hombre que entró en moto hace unos momentos en su presentación. Una moto obsequiada por sus amigos con un motor del 125. Impresionante. Juego de cuerda, sur a norte, norte a sur. La danza del coyote y el corre camino. Van de un lado a otro con una velocidad extrema como Usain Bolt. Y te los dejo, Mickey Mágico, musical Miguel Nero. Claro, pues ahí tiene usted a Garza. Y las damas que se entusiasman. Momento, dice Garza. Se está despojando ahí de la vestimenta. Se emociona. Una imagen que vale más que mil palabras. Y ahora, Garza que va a las alturas. Estivándole en vestida. Enfrentando a estos guerreros de la Atlántida. A Atlantis y al último guerrero. Apotada sobre el último guerrero. Y ahora se mete, Mr. Riebla. El líder de la peste negra hacia afuera del cuadrilátero Garza. Y ahí queda, haciendo sus clásicos movimientos, Mr. Riebla. Ahí lo tiene usted. El líder de la peste negra. El líder del reciclaje también. Qué como no. Qué buena onda, ¿no? O sea, recicla todo. Y además va dando giros en el aire. Como Fernando Plata. Pena les debería de dar, amables amigas de la República Mexicana. Estamos en la escena de esta que es una confrontación extraordinaria. Vean nada más cómo aparece en la escena esta que es... Y se Riebla. Y con el colmillo largo y retorcido de este que es Héctor Garza. Vaya gladiador que domina 100%. Esta que es la difícil disciplina cuando vamos rápidamente a lo que es... Es el relevo. El de Monterrey, Navarro de Mera, para enfrentar a Último Guerrero. Uno de los rudos más consagrados. Uno de los rudos más poderosos de la comarca, Leorreño. Así es, doctor. De la colonia 5 de mayo de la comarca lagunera. Este hombre que antes de ser gladiador profesional era soldadora y operamos a la Guereber. Echándole el ojo donde andaban sus pupilas, quién sabe. Y mira nada más. A esa también. La del pelo castaño haciendo de las suyas. Las familias andan contentas. Qué bonita es la lucha libre, Leo Magadano. Sí, que reúne a familias enteras. Y a familias que no son tan enteras. Señoras y señores, ahí está justamente Toscano. Vean las tijeras. La flexibilidad muscular ha regresado mejor que nunca este Toscano. O si el Toscano Jasso es un hombre completo de este gladiador nacido en Monterrey, Nuevo León. Ahora viene Atlantis, Maldon. Ahora viene Atlantis, Maldon. Logra sacarlo de bandera. Pero el Regio Montano contesta de esta manera. Cuidado. Señoras y señores, se prenden los focos rojos. Se va a lanzar de esta manera. Este es Toscano. No, Mr. Niebla entra con ese ritmo que ya nos tiene acostumbrados. Choker lo arremete. Choker sigue diciéndole de cosas. Y puede ser la perdición del mil por ciento, guapo, porque de que se enoja Mr. Niebla. Cuidado, doctor. ¡Ay, uy, uy! ¡Qué miedo, señoras y señores! ¡Vaya manera de proyectar! De forma impresionante. Un mortal al frente. Mientras tanto, aquí aparece este que Choker, el más guapo. Aquí aparece. Hector Garza crece en un reglito y una quebradora en todo lo alto. Y vean nada más. Los rudos reaños. Los rudos a la alza. ¡Por Dios! ¡Qué bárbaro los rudos! Y con qué llave eliminaron a Choker. Machetazo a caballo de espadas, Leonardo. Así es, Miguel. Observamos ahí a toda la gente feliz y contenta porque los rudos se llevaron. La última caída. Por consecuencia, se llevaron esta última lucha ahí. El cumpleañero, toda la gente. Es bueno este hombre que pase al antidoping, doctor Alfonso Morales. ¡Va a fundir al equipo! Saludos a la unión de franeleros del Mercado Hidalgo y a su director. Ya se me olvidó su secretario ejecutivo. Bueno, pues a su secretario ejecutivo y delegado sindical ante la ONU. Sí, doctor. Ahí invéntele un apodo. Póngale el Canelas o lo que usted quiera. Casanova de Iscali. Nuestros rudos triunfaron como se veía venir. Sí, ya se veía venir. Bien dicho, Riaño. Y ven este morrotal. Entre segunda y tercera. Utilizando las manos como si fueran timones. Y finalmente terminarían con estas Atlántidas. Bueno, ¿no? Esto sería con... La reinera. La reinera de Rolando Vera, justamente. Tienes razón, mi querido Miguel Emelinares. Finalmente se imponían y era lo que contaba. Ahí. Y es el castigo por excelencia de Shocker. Es el castigo que utiliza Shocker. Y ahora se lo aplicó el último guerrero. La famosa reirera. Triunfo de los rudos en este escenario. En la Borbental Arena México. Vamos con Tony. Bueno, pues hoy cayó un aguacerazo. Así que salieron de las cloacas. El monstruo de las tres cabezas. Arriba los rudos. O podríamos decir monstruo. O monstruo. O monstruo. El orden de los factores no altera el producto. Ganaron los rudos. Pero vamos a ver qué opina la ofición con Riaño. Gracias, mi queridísimo Tony. Tony, estoy aquí con un conocedor de la lucha libre. ¿Cómo viste la pelea, mi queridísimo brother? Muy buena, muy buena. Oye, ¿cuántos años de aficionado en la lucha? Como unos 15 años. ¿Con unos 15 años? ¿Cuántos años tienes? 60. Oye, te ves re bien, brother. Te ves re bien. Se ve que te hiciste algo. Eres rudo técnico. Técnico. Bueno, ¿te gustó la pelea o no? Sí, así es. Bueno, nos gustó, mi queridísimo brother. ¿De dónde eres? De Tlaxcala. Ah, de Tlaxcala. Vámonos, continuamos ahí en el palco con mi queridísimo brother Leo Magadán, Mickey Mágico Musical y el doctor Alfonso Morales. Vámonos. Estamos de regreso en este palco de transmisiones de Televisa Deportes. Vamos a ver la repetición que nos manda Mr. Niebla. Bueno, que nos manda nuestro productor. Justamente donde Mr. Niebla se lanza con ese mortal hacia adelante. Y luego la reinera del último guerrero sobre Shocker. Mientras Atlantis practicaba la Atlántida con estas llaves formidables se llevaban la victoria, Miguel. Aquí estamos viendo la baja de la repetición. Observen ustedes, aquí está la quebradora en todo lo alto, la famosa Atlántida. Y era ejecutada la llave de sus grandes triunfos liquidando a Garza. Mientras el último guerrero con la reinera daba cuenta de Shocker. Doctor, ya nos vamos. Claro que sí, Miguel Hinares y Rodríguez Orgullo de Cosco Matepec, Leobardo Magadán. Vámonos, doctor Alfonso Morales. Recuerden, la mejor lucha libre del mundo está solo aquí por Televisa Deportes. Vámonos rápidamente, Miguel Hinares y Rodríguez Bate de Cosco Matepec. Ayer a Domingo, Domingo Familiar en este escenario de la Borrovental Arena México. Saludos a toda la afición. Visita Choluna. Vive Puebla, vive México. Riaño Leonardo. Gracias, doctor. Al final ganaron los que tenían que ganar. Un placer. Saludos a la República Mexicana.